Epa leee Si eh je 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 Si chateando en whatsapp tu vas a pasar de curso Yo no estoy chateando Si te vas a graduar metida en youtube verdad Si te van a entregar una toga y un billete con youtube arriba La verdad Porque eso lo que tu haces metida en internet el día entero Que tu haces que tu no te de la escuela a esta hora Papi que no me dio tiempo a llegar me cerraron la puerta Te paso como Alfonso Zodí que no te dio tiempo a llegar Papi lo que pasa es que habia un tapon de todo el tamaño Que duro como 3 horas Y no me dio tiempo a llegar papi Pero que tu no puedes decir que me mide tapon de 3 horas Porque yo salgo todos los dias a la calle y yo nunca me he encontrado con un tapon de 3 horas Que puede estar pasando de que para caer un tapon dure 3 horas Oh papi tu no me lo vas a creer Dos chamaquitos fajados medio a medio a la calle tu Si eso es Fajados peleando Los carajitos peleando Si dos niños Si Y nadie lo desaparto Nadie lo desaparto Para que tu veas que se Pero eso no es problema El problema no es los carajitos Tu ves eso que tu me estas contando Un problema de sociedad y de padres Y de padres claro Porque donde esta la educación que le han dado a esos niños Y la gente se pone a grabar Se ponen a grabarlo Esa es la baila Porque este país es embromado Mira tu no puedes llegar al colegio Porque vean dos carajitos imprudentes peleando en la calle Exactamente Los papas Y que tu haces que tu no te en la escuela Oh Yo en el mismo medio de la calle me fajé con un carajito Si era el Pero no me mire así que yo gané Ah si ganá tu tablas Si ganas de financiar Si Que lo digo que yo la puse Que la puse Ya Gracias.